Ha sido un golpe muy duro emocionalmente para nuestras vidas, el equipo, el Camerino está de luto, sabíamos que nosotros habíamos hecho muchas cosas buenas durante toda la octagonal, para que en momentos rápidos se nos escapó de nuestras manos. Dentro de nosotros tenemos un lema que había sido junto hasta el final y así seguiremos. Nos falta un partido, el sueño se terminó, pero la ilusión de nosotros, de muchos de ellos, de poder ir a otro mundial creo que ellos la tendrán. Un golpe muy duro, siempre lo recalcaré, ha sido una eliminatoria de mayor a menor, de más a menos, en realidad no tengo palabras, solamente quiero agradecer a todas esas personas fieles, al panameño, al que siempre estuvo apoyando. Ni cuando ganábamos éramos los mejores y ni cuando perdemos éramos los peores cuando perdíamos. Entonces creo que teníamos esa igualdad en todo y creo que yo más de todo en esta octagonal me llevo a la calidad de este grupo humano. Él le ha dejado una identidad, le ha cambiado un poco la mentalidad al jugador, que el jugador panameño puede dar mucho más. Él ha venido con eso y lo hemos demostrado en muchos partidos. En un partido se derrumbó todo, no solo en un partido porque creo yo que en las dos últimas ventanas se nos complicó la clasificación al mundial. Ya no hemos propuesto eso, terminarlo de la mejor manera, terminar como empezamos, porque nosotros empezamos como una fiera y nos vinimos cayendo de a poco, de a poquito, nunca dudamos de nosotros, pero bueno, este es el fútbol. El fútbol es así, hay que seguir y lo mejor sería terminar con una victoria aquí en Panamá. Este será un partido que sería lindo y tratar de jugarlo a la mayor intensidad, con dolor en el alma, pero con la mayor intensidad y seriedad que requiere el compromiso. ¡Gracias!